Les habla Albert Contreras, administrador municipal, y en nombre de nuestro alcalde, don Jaime González Ramírez. Vengo a hacer el siguiente comunicado en base a la información de que nuestra comuna pasa a fase 3 del plan Paso a Paso del Gobierno, el día jueves a las 5 am, para lo cual se han contemplado todas las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno, centralizándose aquella información para aquellos restaurantes, cafés y lugares similares, con funcionamiento en solo terrazas y lugares abiertos, con máximo de 25% de su capacidad, y asegurando al menos 2 metros entre las mesas. Para estas medidas se hace el llamado a estos contribuyentes y empresarios locales a ponerse en contacto con la Oficina de Fomento Productivo Municipal, con su encargada, doña Francisca Riveros. Los sintamos a cuidarse más que nunca, a seguir las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno, y a que se cumplan estas medidas en concreto, que son en restaurantes, cafés y lugares similares. Música